Las tareas interactivas de aprendizaje son el conjunto de acciones de autoformación que usted debe realizar para aprender los desempeños asociados a un elemento de competencia. Recordemos que en la planificación instruccional tenemos el elemento de competencia que corresponde con la unidad didáctica. La unidad didáctica que comprende una o varias actividades de enseñanza aprendizaje evaluación y cada actividad de enseñanza aprendizaje evaluación congrega las tareas suficientes para aprender los desempeños y por ende lograr la competencia que se plantea en el módulo. A continuación por ejemplo se presentarán las instrucciones de una tarea que va a realizar en esta inducción.